Buenos días, mucho frío, amados, bueno ya Jesús se comentó, tuve la oportunidad de estar con él, hace unos años, eso fue hacia el 2000 que Jesús, 2000 que fue eso, 2002, hace 20 años, en esa oportunidad en la clase de diseño con énfasis ambiental trabajamos en diseño de bicicletas y parte de esa experiencia en alguna medida contribuyó a que años después en el apoyo de Jesús y otros profesores que nos han trabajado. Bueno, se monta bicicleta, que algunos de ustedes probablemente han escuchado por conexión de este programa de bicicletas compartidas en el interior del campus. Para el día de hoy, luego de la generosa invitación de Jesús y la profesora Beatriz, me invitan a compartir algunas experiencias o por lo menos reflexiones en torno a este tema, la movilidad sostenible. Hace unos años, unos 12 años, en el diseño industrial, montamos una modalidad de formación que llamamos los observatorios del diseño. Uno de ellos fue ese tema, la movilidad sostenible. Y hemos estado trabajando durante varios años sobre ese campo, dejando del énfasis principalmente en el diseño de vehículos. Y para este semestre, con el apoyo de los estudiantes, hemos dado un giro que espero de alguna manera poder compartir también con ustedes, y es entender la movilidad desde otro ángulo, desde otra perspectiva. De tal manera que más que traerles algunas consideraciones teóricas, lo que quiero compartir con ustedes hoy es una serie de reflexiones para la acción. Y para el día de hoy, la idea es compartir básicamente dos niveles. El primero me llamo el cambio del punto de partida. Y este es un tema que he tratado de ir desarrollando en las invitaciones que me hacen, para mostrar que es posible tener un cambio en el punto de partida. Y la segunda parte, que esperaría la contribución y el aporte de todos ustedes, tiene que ver con historias para compartir. Para comenzar, antes de arrancar con ese cambio del punto de partida, quiero comenzar con esta idea. Que pronto para ustedes en términos de movilidad, no nos dicen ninguna cosa, pero piensen en las siguientes frases. Es una frase de Michel Foucault, que dice que el pez nunca descubre que vive en el agua. De hecho, como vive inmerso en ella, su vida transcurre sin advertir su existencia. De igual forma, una conducta que se normaliza en un ambiente cultural dominante, se vuelve invisible. Y este es un cotidiano que en nuestra cotidianeidad bogotana se hace invisible, si me entienden la metáfora, si me explico la metáfora. O sea, en este día a día que nos sumergimos, pues ya no lo notamos. Ese es el día a día. Y es un riesgo que tenemos que comenzar a identificar, familiarizarnos con el día a día, porque eso genera resistencia a ciertos cambios. Y ahí vemos en la imagen algunos eventos que, pues, siguen siendo en esa cotidianeidad, en temas de la movilidad. Aquí cabe una pregunta que me he hecho sobre todo en el tema de las estaciones de las viviendas, porque los señores que planifican estos temas, por lo menos no se les ocurre coger una cubierta o épocas invernales para que las personas que están a la espera en estas circunstancias, pues, tengan, por lo menos, algún tipo de reflexión. Es una reflexión. Pero, pues, por lo menos, tal vez, tal vez el vivir en este día a día nos convierte en ese ambiente cultural dominante en el sitio. Si bien, es una primera reflexión para comenzar. ¿Hasta qué punto la cotidianeidad y la movilidad nos domina que la hacemos en el sitio? Entonces, quiero dejarles una nueva reflexión desde este punto de partida con relación a una pregunta que es necesaria volverla a hacer sistemáticamente. Yo recuerdo que en 1992 me enteré de que existía el desarrollo sostenible. Imagínense hace dos años. Y sigue estando vigente la pregunta porque en los noventas había algo que ojalá ustedes no tengan que vivir y es cuando uno está hablando de los temas y dicen, bueno, profesor, diseñador, ¿es sostenible o sustentable? Pero no importa, es sostenible. Si ustedes quieren poner sustentables, está bien, pero al final es lo mismo. De tal manera que es importante, por lo menos, interiorizar y entender ciertos asuntos que tienen que ver con eso de lo sostenible. Y les quiero presentar a esta señora. Ella es Raquel Carson. Muere en el 64, hace casi 60 años. ¿Qué tiene de especial Raquel Carson? Y es un punto de partida para cambiar esa dirección de cómo estamos viendo los temas ambientales. Nos dice Raquel en esa época que cuanto más consigamos concentrarnos en las maravillas y realidades del universo que nos rodea, menos nos lo encontraremos en destruirla. Raquel Carson es la persona a la que agradecemos estar hoy acá. Es quien realmente es nuestro, llamémoslo así, primer pensador dentro del movimiento ambientalista de escala mundial. Es ella, quien publica en el 62, un libro que conocemos como La Primavera Silenciosa. Es un libro que está adquirido, pero que no se nos afecte la idea. En ese año, en el 62, había una enorme preocupación por enfermedades provenientes de insectos o la malaria. Y se les viene a escala global la fumigación con DDT. Y eso, podrán ustedes imaginar las consecuencias que conlleva. Y una de las preocupaciones de Raquel Carson en esa época era justamente que gracias a esos contaminantes, las aves, si ustedes ven allí la imagen, esa imagen de la Primavera Silenciosa nos lleva a una metáfora que ella plantea en esa época. Y es, si mantenemos fumigando como estamos fumigando, en Primavera no va a haber aves. Y mantendremos una Primavera Silenciosa. Fíjense en la imagen que hay una sutileza valiosa de reconocer, tuve la oportunidad en otras presentaciones, la referencia a Al Gore. En las nuevas ediciones de La Primavera Silenciosa, es él, Al Gore, en ese momento vicepresidente de Bill Clinton, quien hace la introducción a este maravilloso libro que nos pone a reflexionar en términos de qué queremos hacer como seres para nuestro intermedio ambiente. Al Gore, como ustedes bien lo saben, fue promotor de un pensamiento y una reflexión a propósito del título de uno de sus libros que es la verdad de inconvenientes, sobre la cual seguramente aquí ya han conversado algo. Pero fíjense, esto lo hace casi a 20 años atrás. La dicotomía entre desarrollo y sostenibilidad es falsa, sin planeta, pues no hay economía. Y fíjense que Al Gore está tomando con referencia a Raquel Carson. Es decir, que aquí hay una línea de personas que estamos preocupándonos por dar a entender la necesidad y la urgencia de hacer esas consideraciones. Y ya vemos a una persona que con los años ya envejecido mantiene su énfasis y su trabajo en torno a ser uno de los voceros hacia encontrar caminos, soluciones en los problemas ambientales. Como ustedes ven al fondo, él hace presentaciones en el Fondo Económico Mundial, en el Fondo Económico Mundial, justamente con estos temas. Y nos dicen, nuestro mundo se enfrenta a una verdadera emergencia planetaria. Sé que la frase suena estridente, sé que es un reto a la imaginación. Y nos dejamos una reflexión adicional, que somos sordos, ciegos y mudos. Pero este país no busca evocar que seamos sordos, ciegos y mudos a los problemas ambientales, tomando en consideración esta frase de comienzo, en que los problemas ambientales se nos vuelven invisibles. Porque, por ejemplo, cuando a nosotros nos hablan de deforestación, la realidad es que la mayoría, el bienfuelo de ellos, de nosotros, pues en realidad no ha visto una sepa armazónica en proporciones deforestadas. Y si lo hay, pues somos muy pocos los que entendemos que realmente la deforestación vuelve a lo malo invisible. Pero esta persona que está allí se llama John Elkington. Y John Elkington publica un libro, o sea, a mediados de los años 90, que se llama Caníbales Contenedores. Y en el subtítulo podemos observar que él lanzaba una idea que sigue estando vigente y es sobre la que nos mueve el pensamiento de los sostenidos, y lo conocemos como la triple línea de base. La triple línea de base es lanzada y es promovida como esa ecuación que busca definirlo entre lo social, lo ambiental y lo económico. Y este es un libro que cualquiera de ustedes puede descargar de manera gratuita, se hace una búsqueda y les sugeriría que lo hiciera para comenzar a fundamentar nuestro presupuesto sobre lo sostenible. Porque muchos no hablamos de innovación ni hablamos de lo sostenible, pero el fundamento y la esencia muchas veces la tenemos más como algo emocional que como algo estructurado que nos lleve a reales soluciones. Proyecto de la triple línea de base requiere también ciertas consideraciones. Nosotros usualmente vemos en esa línea tres circunferencias interconectadas en donde la mayoría hemos visto que se interconecta lo social, lo ambiental y lo económico. Pero fíjense, la ponte de este hombre de hace 25 años es que nos lanza las interconexiones. Y menciona que si se relaciona lo social con lo ambiental, tenemos que estar en capacidad de soportarlo, o sea, soportarlo. Si relacionamos lo social con lo económico, que sea equitativo. Y si relacionamos lo ambiental con lo económico, que sea viable. Ahí está el poder de la triple línea de base. No es solamente pensar que hay un equilibrio, como bien se menciona, entre estos tres elementos, sino que al relacionarnos y al estar trabajando sobre lo que se pueda soportar, que sea equitativo y viable, entendemos ciertamente que es sostenible. ¿Eso tiene que ver con movilidad? Por supuesto, y esperaría que cada uno de ustedes vaya haciendo las conexiones con base en lo que han estado trabajando en las sesiones anteriores. De tal manera que lo sostenible, más allá de la relación entre lo social y económico y lo ambiental, tiene que ver en entender que propendemos con que esas relaciones sean viables, equitativas y soportables. Y ese es mi punto de partida para esta reflexión que quiero darles hoy, de veámonos desde otro enfoque. Pámonos a ver las cosas desde otro enfoque. Es que somos dados a llamar voces foráneas para hablar del medio ambiente, pero también hay que dar reconocimiento inquérito a nuestras propias voces. Creo que todos lo reconocen, ¿cierto? La mayoría en teoría lo conocen, ¿no? Él es Augusto Ángel Maya. Augusto Ángel Maya es quizás uno de los referentes más valiosos que hemos tenido evocando a nuestros cienbros Jesús. Augusto Ángel Maya era nuestra referencia en los cuadernos ambientales cuando dábamos teoría 2 en diseño ambiental en esta universidad 20 años atrás. Augusto Ángel Maya fue miembro fundador del Instituto de Estudios Ambientales de esta universidad. Y es uno de los pensadores, diría yo, que más ha servido de motivación para la gestión ambiental en este país. De él podemos decir varias cosas, pero quisiera destacar de él el título de las obras que él pone en el 90 hacia una sociedad ambiental. Y estamos hablando hace 32 años de ese pensamiento. Muchos de ustedes ni siquiera habían nacido cuando algunos de nosotros ya estábamos moviendo esto. Y esperamos que ustedes sean esta generación que recibe muy bien aquello de lo sostenible y que se vuelven líderes cuando sean ingresados en este campo. Y eres fundamentales. El otro que ya lo anticipé y lo habíamos visto es Julio Carrizosa Humana. Permítanme, les comparto una pequeña anécdota personal. Yo diría que lo primero que yo leí sobre desarrollo sostenible fue de Julio Carrizosa. Salí en cierta medida incluyó en mí hace 30 años en esta dirección. Con uno de esos libros, uno que publica en 1992, La Política Ambiental en Colombia, Desarrollo Sostenible y Democratización. Diría, sin temor a equivocarme, que mucho de lo que sigue siendo vigente en este país se escribió hace 30 años. Más de 30 años. Julio Carrizosa. Entonces, quiero con esto darles a entender a ustedes que estamos en capacidad de ser líderes, de ir adelante, de ser transformadores, tal como han sido Augusto y Julio. Personas muy valiosas de esta universidad a quienes debemos justamente estar aquí hoy. Entonces, es un cambio de mirada, ¿no? Está bien algo, está bien, pero tenemos Augusto y Julio. También como personas valiosas que han aportado al pensamiento ambiental en este país. Sin embargo, el mundo también es de contrastes. Y, contrario a lo que acabo de mencionar, también quiero compartirles un autor, un fotógrafo, que me llamó mucho la atención cuando tuve la oportunidad de conocerlo hace ya más de 10 años. Es Chris Jordan. Hace casi 10 años, los que son curiosos pueden encontrar el sitio de Jordán a nivel lo que les voy a presentar de la mejor manera. Él nos muestra una serie de imágenes de esa época que nos llamó la atención. Y si uno hace conexiones y asociaciones, voy a decir, ¿cómo es posible que esos productos estén puestos en un albatros en las islas Meru y Meru en el Pacífico? ¿Esto es movilidad? Claro que sí. Y esto es parte de las preocupaciones de una mujer muy valiente que en solitario la veo por el mundo, como se llama Edna Kato, quien en este momento dirige la fundación Edna Kato, promotora de la economía circular, justamente por una situación similar a esta, que exalta la cantidad de plásticos que se encuentran en nuestros océanos y cómo dentro de las lógicas del avión y ecosistemas llegan a situaciones como esta. Y no es una foto maquillada, es un hecho frecuente, común, que se encuentra en la población de aves de estas islas allí. y vamos a encontrar plásticos que quizás tuvieron origen en Norteamérica, como en Latinoamérica. Pero me animo a compartir parte también del trabajo de este fotógrafo que me parece muy valioso, justamente porque con él, con la frase de Raquel Carson, quiero darles a entender a ustedes también ese cambio de mirada, ese cambio de punto de partida. Pero antes de eso, estoy seguro que todos ustedes han identificado de qué se trata esta imagen. Esta imagen nos está mostrando un millón de vasos plásticos usados en aerolíneas cada seis horas en Estados Unidos, dato de hace 10 años. Y ahí hay una reflexión adicional a la movilidad que estamos trabajando en el observatorio, es que los problemas de movilidad no están solamente fundamentados en bicicletas y carros, sino en una cantidad de eventos materiales que están detrás de la movilidad, como es esta cantidad de vasos plásticos que se utilizan en aerolíneas en Estados Unidos. Esta es otra imagen de una composición que le hace tomando fotografías y arreglándolas como fecha, que es un programa de diseño gráfico, que nos muestra 38 mil contenedores que se han manejado en puertas en Estados Unidos cada 12 horas. Es fascinante ver cómo una persona es capaz de manejar la estadística a partir de la fotografía, a partir de que estamos en facultad de antes. No se alcanza a ver en las manchas, tal vez por la resolución, pero detrás de estos fondos negros hay unas imágenes de las esculturas de las Islas de Pascua, los monolitos de la Isla de Pascua. Y esta imagen representa 2.400.000 partículas de carbón que equivalen al número estimado de libras de dióxido de carbón emitido a la atmósfera cada segundo. Como resultado de la quema de combustibles bosques. Asociado a la movilidad, por supuesto. Y esta otra, para cerrar nuestra serie de imágenes, nos muestra 260.000 llaves de carga, que es igual al número de galones de gasolina quemados en motores de vehículos en los Estados Unidos en los Estados Unidos cada minuto. Y ese es, digamos, que un punto de partida a propósito de lo que mencionaba Al Gore y la verdad inconveniente que tenemos por acá. y es que cuando cuando Al Gore publica esto hace 2006, usualmente las personas se requieren al trabajo de Gore desde el punto de vista de los problemas que propone el cambio climático, pero quienes hemos tenido la oportunidad de seguir lo que está aquí puesto, si vemos la parte final de este libro, ya está anticipando en el 2006 la urgencia y la necesidad del cambio tecnológico en la movilidad y un cambio hacia los vehículos híbridos o a otras fuentes de combustible o de energía para poderlos mover a propósito de los 260 milagones de gasolina que se mueven en el dato de hace 10 años. Pero lo que quiero hacer ahora es compartirles un cambio en el enfoque. Y en el mundo hay una cantidad como lo mencionaba Raquel Caso de ejemplos directos que con seguridad cada uno de nosotros ha vivido si nos salimos de esa cotidianidad y la empezamos a valorar. Hay unas realidades de la belleza que nos rodean. Hay una cantidad de posibilidades enormes de entender que es esto lo que nos tiene que motivar con nuestra imagen del largo de toda que encontré haciendo una búsqueda para estas presentaciones. Es que efectivamente sí hay una realidad en el ambiente que nos rodea que es la que nos debe motivar. Y siguiendo la línea de Raquel Caso de 1962 es Yorla quien la redita y menciona en cada detalle de nuestro mundo viviente nos habla en el lenguaje secreto de la belleza. Y es maravilloso ver cómo este fotógrafo que 10 años atrás estaba exaltando todos los problemas ambientales y marcando con fotografías estadísticas o sea dichos problemas 12 años después cambia el discurso y dice no, no es el problema ambiental que nos tiene que mover hacia las acciones sino es la belleza. El asunto es que las soluciones no se están dando en la magnitud equivalente a los problemas que se plantean y es ahí donde ustedes son piezas fundamentales nosotros. Propositivos el enfoque hacia las soluciones que propongan por mantener la belleza de nuestro planeta. Belleza que puede ser también intangible la belleza de amarnos como seres humanos entre otras cosas. Entonces la idea es esa cambiar el enfoque de estar mostrando escenarios oscuros y negativos en torno a los problemas ambientales sino que más bien sea la belleza la que nos inspire y no la destrucción inclusive en ambientes urbanos. Permítanme un pequeño paréntesis. ¿Reconocen a este personaje? ¿Ce? Claro que sí todos sabemos que el joven estaba quieto. ayúdenme yéndolo mentalmente. Y aquí lo que quiero extraer es uno de los principios de Newton de una aproximación muy riesgosa que yo hago hoy para tratar de mostrar caminos de solución. De todo esto de Newton podemos destacar el movimiento rectilíneo uniforme. movimiento rectilíneo uniforme y cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme de ingeniería se lo saben muy bien algunos de diseño no tanto inclusive soy novato que voy a estar haciendo una aproximación equivocada pero permítanme hacerla. De ahí podemos extraer una fórmula que todos conocen. ¿sí? Fácil. Este es el problema máximo de la movilidad porque fíjense todos al largo nos movemos gracias a entender que si nosotros queremos llegar a tiempo pues nos tenemos que mover más rápido para recorrer más espacio. la velocidad es directamente proporcional al espacio recorrido y inversamente proporcional al tiempo si lo he dicho bien o el espacio recorrido va a ser igual a la velocidad por el tiempo que son relaciones directas o si el tiempo quiero que sea menor recorriendo el espacio la velocidad tiene que aumentar ¿sí o no? Y eso es lo que nos mueve si hablamos de movilidad entonces usemos movilidad con desarrollo sostenible y coloquemos esta ecuación como un referente de lo que vamos a ver porque eso es cierto no sé si ustedes inconscientemente lo han hecho si ustedes van tarde a una cita que tienen que hacer el estímulo es más rápido o madurar un poquito más también tenemos tiempo y velocidad y son las tres variables que uno tiene que tener de una manera presente si hablamos de movilidad entonces esas tres para hablar de movilidad son desde mi punto de vista importantes a considerar el cine barrio y contradiciéndome un poquitico pues si hay que mostrar algunas cosas que afectan la velocidad si hablamos de problemas de movilidad pues este es uno y todos lo conocemos y es pues todo lo que tiene que ir con los huecos las tapas de las alcantarillas y los más tanqueados ¿qué están haciendo ellos? están afectando el tiempo y la velocidad por lo tanto no importa el espacio que se vaya a recorrer estas circunstancias afectan mi movilidad y lo cierto es que se están tomando medidas entonces hay semáforos inteligentes volviendo en el paréntesis piensen lo siguiente ¿cuál es la cantidad de energía que se necesita para operar todos los semáforos de Bogotá 24 horas hicieron unos cambios en las bombillas anteriores se pusieron leds pero de todas maneras la relación cada vez es uno no piensa y dice bueno el tema de la movilidad puede ser que hablar del último dado no el tema de energía asociada a semáforos entonces si yo quiero hablar de movilidad sostenible hablando de esa equidad de las relaciones medio ambiente con una sociedad pues habría que pensar en la semáforización porque está siendo funza ahora colocándose más por los inteligentes que tienen esos sensores para determinar cantidad de tráfico pero además se cargan con un anteriores solar pues ya puede ser para los huecos bien lo sabemos también lo han visto que un ingeniero de acá de la ETV desarrolla una tapa que no se la roban pero ellos se la están robando pero digamos que funciona como solución el polémico tema de los tapabuecos que las administraciones posteriores están reconociendo que funcionan debemos decir que funcionan el tema de cómo se contrató es otro asunto pero como idea como idea funciona por lo que les decía anteriormente algo que reduce la velocidad por lo tanto afecta a mi tiempo son los huecos y si hay una solución de este orden que estaba funcionando pues será bienvenida y finalmente pues si está mal parqueado lo ponemos en cero y ahora que esto lo hemos visto y lo seguiremos viendo con frecuencia ahí es el símbolo de cómo parquear en carros parqueados entonces pues está el tema de la zanahoria y el paro entonces usted no aprende a parquearse bien desde el 200 en el seco y en la grande entonces si hay soluciones que no son necesariamente hablar después de mí sé que se habla mucho de la bicicleta pero no es la única solución hay que pensar en un problema que es complejo que demanda tener múltiples miradas y múltiples ecuacionalidades entonces estamos hablando del tema de puntualidad por ejemplo productividad y sobre todo calidad de vida en última página hablar de movilidad sostenible es hablar de calidad de vida ahí cerramos el paréntesis de movimiento que te vino uniforme más fórmulas para hablar de movilidad sostenible en todo caso a propósito del paréntesis nos queda una reflexión detrás de esto bueno hablamos de problemas detrás de eso cuáles son las preguntas que podríamos formular para mejorar nuestra calidad de vida una de ellas puede ser esta ¿por qué necesitamos movilizarnos o hacer que las cosas se movilizan? ¿por qué? a propósito de la virtualidad y es algo que me parece que no debería ser considerado inclusive aquí en el tema de la universidad y es hasta donde ese aprendizaje del año y medio de los años de virtualidad nos hace que nuevamente tengamos que comodernos para ciertas clases con todo lo que significa ello cuando hemos demostrado que funcionamos bien en ciertos momentos en virtualidad entonces ¿en qué medida piensenlo? para un ejercicio que haremos ahora ¿por qué no programamos en la nacional los jueves como un día virtual para ciertas carreras y lo alternamos y alineamos de pronto las cargas y los testas como los martes y los jueves eso es perfectamente posible de hecho podría decir que los planes curriculares si se actualizan pues tendrían que estar establecidos módulos virtuales sincránicos y asincránicos y no es realmente una medida pedagógica sino también es un asunto que mejora la calidad de vida habría que medirlo el momento que pueda llegar a la humanidad o no estamos viviendo un caos normalmente en el trato entonces ¿dónde quiero el aprendizaje para decir podemos ser eficientes y productivos y puntuales en la virtualidad pero nos lanzamos otra vez a las calles para volver a ser improductivos y puntuales y perdiendo calidad de vida esa es una pregunta entonces valen otras para pensar en soluciones ¿por qué necesitamos nos movemos? ¿qué necesitamos mover? ¿a dónde nos tenemos que mover? ¿quién? voy a plantearme aquí a ti para que no se mueva esto ¿quién o con quién? ¿cómo? ¿en qué? esas son preguntas de Polina pero detrás de ello detrás de las preguntas que acabo de mencionar pues hay que pensar ¿cuáles son los impactos que estamos generando al hacerlo? y permítanme una acotación cuando hablamos de impactos hay que entender siempre que la referencia es a lo positivo y lo negativo lamentablemente usualmente lo que mencionaba el cambio de enfoque cuando habla de impacto ambiental lamentablemente no piensa en lo negativo pero la invitación también se hace a pensar cuando usamos el término ¿cuáles son los impactos positivos? en últimas eso es lo que buscamos hacer cuando fomentamos en ustedes líderes del presente líderes futuros empresarios muy buenos trabajadores ¿en qué medida vamos a buscar generar impactos positivos sabiendo que hay los negativos? ¿en lo social? ¿en lo ambiental? así que esta es una reflexión como lo coloqué al comienzo luego de lo que les acabo de mencionar que hoy en día los problemas ambientales de movilidad nos podemos relacionar con el tiempo no sé entre comillas porque el tiempo a veces parece climático entonces hay que hacer la distinción del tiempo del cronómetro y el cambio climático ambos afectan la calidad de vida a solo de los seres humanos y también de los ecosistemas lo que buscamos es en últimas mejorar los tiempos y si vemos la ecuación del momento de requerir de un uniforme pues será de ahí afectar los espacios y la forma de la velocidad pero sobre todo estamos aquí y es la mayor directriz buscando reducir emisiones de gases de efecto invernadero para optar por la reducción de riesgos del cambio climático sabiendo que efecto invernadero es necesario la vida en el planeta no puede darse sin el efecto invernadero el problema es en realidad el cambio climático no hay que ir muy lejos si no escuchamos en esta época invernal las noticias que están hablando de la tragedia que viven muchos compatriotas a propósito de esta ola invernal que como bien sabemos está directamente relacionada con el fenómeno del cambio climático pero ya que lo tenemos a la mano pensemos en el caso de Bogotá este es Bogotá pues les quiero mostrar el otro lado de la moneda de pandemia este es Bogotá entonces ya hay un hecho de gases de efecto invernadero asociado a la movilidad y algo que no aprendimos fue por la movilidad y es como afectamos nuestra calidad del aire y esto no es de ahora se mantiene hace muchos años me pasó algo muy simpático yo a veces en las mañanas me estrazo a Montesur y cuando no hay velocidad y hay buena iluminación sino observa el horizonte frente a esto entonces cuando yo iba y voy para allá y avanzando unas pocas cuadras volteé en las otras que estoy ahí a donde quiera que mirara estaba observando este fenómeno entonces señores este es el aire que respiramos los Bogotá especialmente en las mañanas pero ya como sabemos el aire caliente va subiendo todo esto y si trotan en las mañanas con toda seguridad el aire no es tan saludable como si trotan un poquito más tarde pero sobre esto hay indicadores se han estado midiendo se han estado viendo que efectivamente las emisiones de dios de carbono en la capital se han ido incrementando en los últimos años y si ustedes ven la tendencia sigue el ascenso y sobre eso pues estamos siendo monitoreados y hay compromisos y hay una serie como hablábamos ahora con Jesús de posibilidad de desarrollo de política pública que enfrente esto y en la mina están todos aquellos objetos industrias que se basan en combustibles fósiles entonces después de ver eso vamos a ver qué dice el mundo sobre la movilidad sostenible y seguramente ustedes ya vieron esta definición del Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible Empresarial que nos dicen que la movilidad sostenible es esa habilidad para alcanzar los deseos y necesidades de la sociedad para moverse libremente como lo hacemos todos los días con fácil acceso comunicar facilitar la comercialización y establecer relaciones en general sin sacrificar los valores humanos y ecológicos esenciales en el presente y el futuro les dejo esa referencia al Consejo Empresarial el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible tiene publicaciones muy serias y muy estructuradas sobre lo que va a tener la movilidad en el mundo y pues claramente digamos que sería una conclusión obvia pero para la pena los indicados que las emisiones de dioses de cartón están allí como uno de los señalados en todo caso cuando se habla de la movilidad estamos hablando de un último dar para poder hacer eficiente esa ecuación del movimiento rectilíneo uniforme de velocidad espacial entonces hablamos del peatón hablamos de la bicicleta hablamos del vehículo particular y hablamos del vehículo público y sobre esto pues el distrito ha estado haciendo un trabajo serio que hay que reconocer que hay profesionales que están preocupados por esta situación aquí no solo es la Secretaría de Comunidad sino la Secretaría de Ambiente la que está trabajando y ustedes bien saben que muchas de las políticas públicas que se hacen en el distrito sirven de faro para que otras municipalidades tomen la referencia de lo que se hace acá que encuentra el distrito que hay un parque de automotor que va subiendo año a año eso no se detiene los que salen descartados que la contaminación del aire deja a 2.000 personas fallecidas dato del 2019 hay más detenidos muertos por siniestros diarios ya la movilidad tiene parquesis el 30% del gasto de los hogares vulnerables se destina a la movilidad y hay una pregunta ¿cómo hacemos para cambiar esa ecuación? ¿de qué no sirve subir el salario mínimo a las páginas que se suman y se me gasta en movilidad porcentaje cada año? sería no un problema de incluso la bicicleta necesariamente sino de otras consideraciones que afectan la calidad de vida y fíjense si ustedes van notando estos aspectos que menciona la Secretaría de Movilidad no tienen que ver con la fórmula de velocidad de cuáles cargos sobre tiempo directa o indirectamente como el que viene el tiempo de viaje es más o menos de 51 minutos en promedio para transportarse en vehículos de transporte público pero de eso se destaca en los estratos unidos los viajes en el sistema CIDP y el transnivelo pueden inclusive estar llegando a más de hora y media hay que ser una persona utilizando su tiempo de calidad de vida sentado eso es algo que hacía referencia a la primera frase de Michel Pocó pero por otro lado pues listo frente a eso no es lo que hay que hacer suena bien pensar la política pero dice un amigo dice un amigo de Mael amigo tiene empresa de innovación en México un colombiano de Duitama un acento mexicano muy simpático que es filósofo además pero administrador de empresas y tiene una empresa de innovación la empresa se llama Trecho y yo al comienzo no le entendí muy bien cómo era eso claro ustedes me explican claro es que el dicho al hecho estamos nosotros Trecho hay mucho Trecho entonces claro si lanza uno políticas públicas ahí estamos en el dicho y nosotros los profesionales creativos tenemos que estar en el hecho nos quedaría la pregunta en dónde queda el Trecho entonces claro hay que reducir distancias de viaje hay que evitar viajes que no son necesarios por parte de los ciudadanos creo que esto es 2019 pero la actualidad no es que hayamos aprendido mucho el cambio modal a modo de transporte sostenibles como caminar la bicicleta el transporte público pues a veces caminar en la bicicleta en estos ambientes climáticos es un factor a considerar las tecnologías de cero o bajas emisiones de vehículos motorizados y consolidar la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones como una alternativa eso nos dice la Secretaría aquí vemos como el fenómeno que ocurre ahora para las motos hubiese anunciado tan medidas pero esto es esto es una serie de cuerditas interconectadas que si yo muevo una pues las otras se mueven por otro nada entonces yo lanzo una política de pibu y placa todo el día o se vendieron las motos o se vendieron más carros usados y se colapsan ese sistema hay dos imágenes una es en Bogotá del paro de motociclistas a propósito de la medida del parrillero por la otra es en China y estamos si ustedes lo han notado se hacen conciencia en hora pico como funciona el flujo de motocicletas en esta ciudad es algo que inclusive el personal asusta que ahora no puede parar en la esquina a cruzar la calle en hora pico por la cantidad de motos que hay están las alternativas de vehículos eléctricos pero alguien me puede comentar cuándo fue el BMW eléctrico no saben cuándo se cargó eso el mercado libre lo encuentran el eléctrico BMW creo que 200 250 millones de dólares de carros eso no dice a qué horas y el Twizy es el otro está en 42 yo prefiero comprarme dos carros usados para no tener mi placa y con los dos de 15 millones hago 30 me quedan 100 seguros de gasolina y algo le cuesta una infusión de tal manera que ya están anunciando los buses ecológicos eléctricos pero quedan preguntas qué hacemos con las baterías cuando de 3 a 5 años se agotan hay otras preguntas que todavía no están resueltas en términos de lo eléctrico si ustedes lo observan la disciplina como dice el dicho es la tabla y la vemos que es cotidiana en aquellos vehículos que invaden los carreros destinados a las bicicletas y no vale no vale que digan que es que por ahí no hay ninguna bicicleta no es que está destinado para eso porque no haya bicicleta no significa alguien porque ustedes se meten en la vida es que no van ciclos porque arriesgan bueno esta es la de las fotos que les comentaba y si le sumamos taxis y si le sumamos los aplicativos pues a un ejemplo que el tema pues tiene tiene problemas a la movilidad y esto es lo que les mencionaba que está la crítica de habilitar los ciclovías entonces colapsamos las vías para los carros y nadie las usa o si se usa se usa un poco pero hoy me digo no es parte de la cultura que hay que ir moviendo es el cambio de mirada y finalmente pues por otro lado no, la cicloruta pero eso no fue en Bogotá desde ahí destacamos que estas dos no son como el carácter me dice eso es que aquí también ha habido movimientos en torno no van a ciclorutas para en eso pero yo creo que va bien quienes hemos hecho seguimiento creo que Jesús ya les ha comentado vamos viendo como no podemos decir que esperamos que la gente tome la decisión de coger la bicicleta para movilizarse y ahí se hace con las ciclorutas es una conciliación de posibilidades en donde no van yendo por donde podemos organizar las cosas señalar también sobre esto hay bastante camino recorrido se han estudiado muchas muchas posibilidades este es un artículo que en concreto me parece que vale la pena compartir con ustedes y hace una presentación de cuáles son los digamos que los modos multimodales que podemos encontrar para para generar políticas sobre las que nos podamos mover entonces los modos individuales los modos compartidos y los modos públicos digamos que están en los tres bloques si nos vamos por la vía de pensar que el tema de la movilidad está en el vehículo pues hay que pensar en eso sin embargo como les comenté al comienzo por ejemplo a la misión industrial este semestre hay una apuesta que propuse y es pensemos en la movilidad más allá del vehículo sino en lo que se va a movilizar en el vehículo que la carga esté pensada que los productos diseñados industrialmente estén pensados para una movilidad sostenible y esa es una apuesta que amablemente los estudiantes acogieron y están llegando unos resultados que esperaría que eventualmente en una futura oportunidad poderles compartir sin embargo a mí me quedó esta pregunta porque a propósito de la pandemia será que la mejor movilidad será para que no se realice aunque se cumpla el objetivo uno podría decir a propósito de esta charla que yo podría estar en mi casa dando la charla ¿cierto? y también lo podría decir que ustedes también podrían estar en su casa recibiendo la charla y no las tenemos que movilizar pero bueno a veces en contacto la soberanía hace falta ¿o no? ¿no? ¿eh? hace falta otro paréntesis a propósito de las ciclorrutas ¿por qué? desde ese cuarto mostrar a veces un lado y otro lado la moneda ¿sí? es lo que ha pasado también con las ciclorrutas que esperaría que se solucionara próximamente algunos de los estudiantes de ingeniería conocían el concepto del ray ralentí ¿sí? ¿me lo explican fuerte y claro por favor para todos es que no tengo cable para ir hasta allá y este es el ámbito el ámbito también está expresado pero me gustaría más que un programa estudiante que nos cuente de qué tal del ralentí estudiante de él ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? bueno ralentí básicamente ustedes aprendan el carro y el objeto el tacómetro va a indicar más o menos mil revoluciones en el otro eso significa que está el pano combustible solo para quedarse encendido para poder tener energía eléctrica para tener una chispa y consumir el combustible para seguir en ese ciclo muchas gracias eso es fíjense fíjense las cosas que ocurren cuando se toman ciertas medidas porque es un hecho cuando yo reduzco la cantidad de espacios para todos los vehículos todos queremos ir en el carro lo que está ocurriendo es que el tiempo de ir de un sitio a otro se ha aumentado la velocidad ha bajado y los tiempos de vehículos detenidos han aumentado por lo tanto su ralentio eso que significa que en Bogotá hay una gran cantidad en el día de carros detenidos consumiendo combustible y generando emisiones a la atmósfera o no es un problema entonces solucionamos por un lado pero por el otro pues no hemos logrado que las personas tomen la decisión de dejar el carro particular por otras opciones y pues preferimos entre comillas la comodidad aunque me demore mucho tiempo más me vuelve puntual estar en mi carrito sentado esperando y disfrutando de la lluvia entonces el ralentio es eso por eso es importante que digamos que ciertas medidas que son positivas comentarlas y corruptas que realmente van por ahí pues aumentan las emisiones como ya lo mencioné los datos que habíamos visto anteriormente eso era otro paréntesis entonces la idea es cambiar el punto de papel y recordar lo que nos dice en Chris Jordan cada detalle de nuestro mundo viviente nos habla en el guaje secreto de la belleza que sea la belleza la que nos inspira hacia las funciones que no quisiéramos todos que fueran diferente la belleza la que nos dejo es en lo reitero que nos inspire la vida de la belleza y no la destrucción nos cargan los medios de comunicación de muchas noticias de destrucción como no es así y las bellas no nos fijamos cargémonos espiritualmente de la belleza para proponer soluciones que sean cambios aceptadas y no estemos generando pesimismo malestar y hasta uno se sorprende porque estamos viviendo una sociedad que está siendo afectada por una cantidad de información negativa entonces uno encuentra que se van a margeneadas todos los días o no profesores que llegan margeneados después de hora y media tras el dilema no, 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 no sí voy de trabajo porque pero claro es calidad entonces cuando llegue un profesor así y margeneados y demás más bien que a los pobres sino que a los pobres llegan de hora y media tras el dilema en el rancón en su carro ayúden colaboren la segunda parte son historias por compartir para irse dando nuestra presentación ya muy en el escenario del decente y en los momentos pensando en que hacemos un ejercicio muy valioso para ver que ustedes en estos campos de conocimiento hacen igual y es que desarrollamos una serie de actividades para entender cuál es la situación actual sobre eso idealizamos decimos bueno frente a esa situación la vamos a mejorar inspirados en la belleza se nos vamos hacia una situación futura deseable la prioridad es que en ese propósito llegamos a lo probable una pregunta ¿ustedes han visto los objetivos de desarrollo sostenible? ¿alguien me puede recordar cuál es el primer objetivo de desarrollo sostenible? lo tienen por ahí que hay un chateo como dice un candidato de Google primero objetivo de desarrollo sostenible el enunciado alguien que me ayude ¿cómo? fin de la pobreza eso no va a pasar pero ahí está esos objetivos estamos en ese territorio el fin de la pobreza para alcanzar ese objetivo vamos a llegar a cosas que son probables mejora la calidad de vida de personas en condición de pobreza pero creo que la pobreza ciertamente va a ser muy compleja a menos que hablemos con él en un box y que en vez de invertir 45 mil millones de dólares en compra de Twitter le regale a cada colombiano un millón de dólares ¿cierto? no sería mejor para hablar con él y decirle ¿verdad? propongo otro negocio salve esa inversión ¿no? bueno entonces la idea es que seamos propositivos que nos movamos en el territorio de la creatividad de la innovación y en diseño ya le hemos hecho varias cosas pero les quiero dar a ustedes unos referentes porque pues todo es alegría y creatividad espontánea nos basamos en una serie de normas que esperaría que ustedes las tuvieran y esto estará en cualquier profesión que son las de sistema de gestión de la innovación todos nosotros tenemos acceso a icon técnicas que si ustedes tienen posibilidades tecnológicas para conseguir esas normas se las recomiendo y está el manual de Oso que es el documento internacional al que se acogen muchos gobiernos para establecer su política pública en términos de innovación ahí está definida la innovación de tal manera que no vamos a actuar en el territorio de la innovación y la creatividad sin grújula pues hay mucha gente que ha trabajado en el asunto y se ha movido en ello y en el diseño industrial por fortuna nos movemos en la creatividad y la innovación como uno de nuestros recursos valiosos que esperamos podamos crear una serie de silencias en donde ustedes se hagan amigos de los de diseño industrial de los de medicina de la motología y demás en fin hagamos una comunidad más heterogénea para encontrar soluciones que en términos de movilidad cualquier persona está en capacidad de ser creativa tuve la oportunidad de trabajar con una empresa de los que presta servicio a Transmilenio que somos caro ahí hacemos un proyecto muy bonito donde hagan preguntas imagínense a los operadores de Transmilenio les dicen yo les pago tanto que ustedes puedan hacer buses así que ellos pues el margen de utilidad que tienen está en la medida en que como organizan la operación de esos buses sea lo más eficiente posible por tanto si ahorramos en combustible pues está bien requiere una energía mecánica como uso de la parte automotriz piensen lo siguiente cuando uno almacena en los tanques combustible ustedes lo saben quedan partículas de agua entonces la gasolina hay que filtrarla o la CPM en este caso para que lleguen más puras los motores y por tanto la combustión sea mejor dependiendo de que sea un motor euro 4 euro 5 el combustible al final es el mismo que lo que tienen que hacer estas compañías es asegurar que en la medida en que ese combustible sea el mejor con la eficiencia de sus vehículos por tanto sus emisiones también se bajan entonces en ese proyecto hicimos varias cosas he trabajado con la casa matriz una integración muy bonita con una compañía para ajustar el ralente me voy a inventar las cifras tenían un ralente que el estado de ralente la emisión a la atmósfera era 1 después de la intervención bajó en un 3% 3% es muy poquito multiplica por 178 buses así que funcionó lo otro les estaba mencionando es trabajo sobre la calidad del combustible bajar el contenido de humedad del combustible tanto en los tanques de almacenamiento de las bombas que surten a los buses como en los propios tanques de los buses ahí se genera también una serie de contaminantes de óxido y demás que se limpió y se aseguró una mejor calidad del combustible con tal se mejoró también el tema del vehículo el agua para el mantenimiento ustedes se lo imaginarán esto es movilidad cada cuando creen que lavan un bus detrás de un metro o como es el consumo de agua potable o agua lluvia para el tema entonces hicieron unos trabajos de optimización de manejo de agua para hacer ver las luces el reciclaje de las bombayas de los frenos se hizo un trabajo con familias de los empleados de la compañía para hacer artesanías con ese material las estructuras frontales ustedes ven que los frontales de los buses había una tradición de que se hicieran en fibra de vidrio los cambian por polipropileno la siguiente que es el polipropileno por rotomordeo también se reciclan las llantas también se reciclaron la dotación de los empleados imagínense ¿cada cuánto hay que cambiar la dotación de un empleado en este país? ¿cada cuánto? ¿cada cuánto? ¿cada? 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 ¿cada en eso? zapatos, gobelones y guantes cada tres meses de todos los operadores de Transmilenio entonces ahí había que hacer algo pues hicieron unos trabajos para poder asegurar reciclaje de textiles entonces va a estar muy vigente lo de la economía circular sobre todo el campo de los textiles que se usaba allí en la dotación y también se incentivó ese motivo para que los empleados llegaran en bicicleta de la compañía entonces hizo un plancito para trabajar allí y sobre todo relaciones de colaboración entre todos hay soluciones que van más allá de lo que usualmente uno tiene cuando se habla de la movilidad sostenible por ejemplo interviniendo allí el diseño industrial antes del enfoque de este semestre desarrollábamos vehículos y era parte de los trabajos y trabajamos por ejemplo el diseño ustedes saben que la universidad nacional es accionista de una empresa naviera que se llama Cotepan somos socios no mayoritarios creo que es un 1% pero somos socios de Cotepan tenemos un 1% de paleta ahí hay practicantes como estos que han trabajado en Cotepan y lo que viene arriba es el casco de unas embarcaciones diseñadas en Cotepan con unos auxilios técnicos de Alemania y se propuso un buque escuela para el SENA creo que quedó allí como un proyecto que se está retomando la idea ahora con todo el tema de la navegabilidad de la Magdalena también hicimos un proyecto muy bonito de ambulancias fluviales para sectores apartados en áreas rurales colombianos y pues bien por ver que como 8 años después se lanzaron esas embarcaciones en uno de los sacos de la Armada que se llama Irán el otro es una apuesta de vehículo más pequeño tipo Twizy y el último una propuesta para CITP estamos hablando de unos proyectos ya de años atrás pero quiero destacar este último de Edgar Sarmiento que participa en un concurso en Alemania lo llaman Berlino y se llama El Praño Edgar Sarmiento es simpático no sé si no lo que hacen a la otra si no les digo aquí en la parte integral hay diseño que también diseñamos la silletería con reducción de material reducción de peso todas las variables que les tiene y eso lo hizo otro estudiante entonces fue una sinergia Edgar diseña la carrocería y el vehículo y Cristian pone la silletería para el vehículo pero puede entrar en su organo en esa perspectiva Cristian también está en el diseño de este sector y esta es una versión utilitaria de su diseño pero estamos hablando de hace más de 12 años creo de esta propuesta de patineta eléctrica de Cristian con la tecnología que había en la época no conseguimos con motores más pequeños sino con toda seguridad se hubiera hecho yo lamento que el espíritu emprendedor no esté fomentado de una mejor manera también podemos actuar si se hubiera trabajado probablemente con Cristian ustedes no se imaginan pues ya Cristian nos puede invitar a tomar un cafecito por allá en París siendo empresario de patinetas en Colombia pero no sería un lamentable pero con toda seguridad si tenemos el talento para hacerlo se gana el premio de diseño de Michelin también con una con una rueda muy bien pensada que no tiene neumáticos y una serie de resortes internos si ustedes ven está dividida la mitad y alcanzan a darse los visitos robos ahí están por dentro los resortes eléctricos es algo que hace que Michelin ponga los ojos y digamos que ese arroz está en bajito porque de pronto en algún futuro esa rueda o esa tecnología se va a desarrollar esta es la propuesta académica de Cristian de su patineta eléctrica de primero era una patineta normal pero luego le colocó un montón y esta es la silla que diseñó que luego utilizó Elia para su proyecto pero fíjense ya ha evolucionado la vea pone en la Cámara de Comercio Bogotá una apuesta como les digo hace 10 años y como nuestro espíritu emprendedor debe ser más fortalecido entendemos como docentes y los pediativos que desarrollar compromisos más fuertes es decir estas ideas prototipos funcionales ¿por qué no evolucionar en un modelo de negocio sostenible en términos de movilidad? no sé si esto después lo observamos a YouTube pero es que yo vi los decidos de los Andes de Patinete no me lo nazco de la obra que hacemos acá integralmente tecnológicamente y informalmente perdón se la cuña de orgullo nacional total y aunque estemos de segunda entonces acá es que salimos de segunda después de los Andes yo sigo pensando que estamos primeras de todas maneras bueno propuestas para ese internet y un bus que diseña Alejandro Tálora pero miren Alejandro Tálora ahora es diseñador silio de Kiwi Bot ¿saben qué es eso? es este vehículo autónomo de reparto una empresa que se desarrolla y que tiene espíritu colombiano y que está montando ese nuevo en Estados Unidos y también así se puede no quiero entrar en discusiones por ahora pero hoy vamos y dónde está nuestro espíritu si no es porque tenemos buenas ideas que lanzamos hacia adelante y aquí hay testimonio que eso es perfectamente posible de decir con toda seguridad en ingeniería se está dando con toda seguridad en otros escenarios se está dando Juan Carlos Mendoza profesor en la pinta de roquero espectacular está terminando su doctorado en Suecia y desarrolla una propuesta con el Senna de un vehículo que lo llamaron el Senna que queda ahí como el diseño de concepto que fue un prototipo porque se enfrenta al mismo problema y es que hacemos con las baterías una batería cuesta un montón y una cosa es una compañía como Renault saque tú y sí y haga una Renault con otra compañía para tener baterías de ningún precio pues aquí no tenemos esa posibilidad entonces sí si podemos diseñarnos esa es la inquietud ahora el tema de respaldo de negocio es de que espero que acaban ustedes también interiores y reflexiones digan listo estamos en mi carrera pero también hay que estar pensando en cómo van los negocios para servirle a esta sociedad bueno y si me sirve a mí también digamos que los anteriores eran nuestro modelo T colombiano este 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 nuestro modelo T del siglo XXI evocando el modelo T que está en el Museo Ford en Detroit en el primer en grande de Ford y esto es 15 años y aquí estamos tratando de sacar nuestros modelos Ford del que está aquí es un ejercicio que se plantea para circular en ciudades pequeñas tipo FUNSA y en este momento estamos en un proyecto de investigación del modelo de movilidad sostenible para ciudades pequeñas de un entretenimiento de un habitante donde la apuesta es poner a circular estos vehículos y si hay que cambiar la forma pues la cambiamos vamos a ver contamos con el apoyo de un grupo muy valioso de estudiantes de diseño industrial que acompaña este proceso y que pues esperamos todos poder algún día dar a la luz una idea que puede ser viable como modelo de negocio inclusive en este país esto es un diseño industrial y pues con la que llaman Electrolinera que es la que suministra el combustible o la energía eléctrica al público como ven desde chiquito yo ya estaba dando los discípulos a la luz entonces el 9 de ahora yo ya tenía mis cositas ahí y ya en la universidad esta es otra época creo que todavía estamos usando esas nuevas butacas entonces venía desde el 90 y en esa época hacíamos los planos uno a uno y los buses acá teníamos cosas simpáticas y hacíamos comprobaciones y entonces si alcanzarán a la parte de la perra hay una estructura ahí también para trabajar entonces a todos los de nostalgia nos dicen si se puede y ahí estamos aquí compartiendo con ustedes desde la infancia hasta ahora que el tema de la movilidad social y el recuerdo lo tienen en las venas que ya van pero bueno esto es lo que hicimos este ejercicio hace unos 6 años después de lo que les acabo de mostrar era un proyecto para Ecuador para una universidad que se quería que todo fuera sostenible hicimos el prototipo la cosa iba por ahí lo probamos funcionó muy bien pero finalmente el proyecto de movilidad ya no prosperó y el proyecto quedó ahí pero la idea sigue y es parte de lo que estamos haciendo con los estrenantes de esa universidad para mostrar alternativas de vehículos que si pueden circular si se pueden vamos a ver entonces les recuerdo para terminar el pez nunca descubre que vive en el mapa de hecho como vive en el verso de ella su vida transcurre sin aferir su existencia en igual forma una conducta que se normaliza en un ambiente cultural dominante y se vuelve invisible yo les quiero recordar algo que a veces lo tenemos ahí pero no se hace falta decirlo de vez en cuando me he licuado la siguiente imagen y espero que cuando la vean siempre en el mismo orgullo que yo siento cuando la veo atención atención listos listos se van a emocionar espero que se emocionen como yo me emocione póngale cuidado si mucho van a quedar espero que queden impactados póngale cuidado a la una a la dos y a las tres estamos ahí estamos ahí pero nos hace falta salir de la o sea siendo de la nacional nos toca salir para ver que son los de la nacional y como este aparte nuestro factor diferenciador es muy alto hagamos gala de ello por eso les quiero proponer lo siguiente para cerrar nuestra sesión a propósito vamos a pensar como diseñadores para proponer soluciones a la movilidad sostenible en Bogotá estos dos se reúnen los grupos que están definidos y vamos a hacer ejercicio rápido de cocreación para proponer al menos una solución viable en 9 grupos rápidos entonces ¿qué vamos a hacer? de los grupos que están conformados en el trabajo sí y cada uno cumple en los grupos que están conformados los grupos que están conformados venga les voy notando mientras se van a la rama resulta que hace un tiempo en el 2008 se lanza algo que conocemos como el Science Thinking y eso no sale así solito viene desde tiempo atrás del trabajo de un ingeniero mecánico que se llama John Arnold de un programa de verano del M&T este señor John Arnold concluye que los diseñadores americanos necesitaban mejorar sus capacidades técnicas en ámbitos como la creatividad o la ingeniería así que en el 57 junto con un señor de apellido de Glenn Gordon llevan a cabo en Oslo un curso cuyo título es procesos para la solución de problemas este es John Arnold y resulta que en esa época el señor un minister con su concepto de diseño científico hace un trabajo fantástico con el señor Alex Osborne y trabaja lo que hoy vamos a hacer que se llama tormenta de ideas fíjense que en Colombia se hace una pésima traducción dice que yo era de ideas no tormenta de ideas y este es el señor Alex Osborne quien propone la tormenta de ideas yo no puse traje chovia de ideas y esto es lo que vamos a hacer entonces primero van armando los grupos ya les voy a y le vamos a ir por ahora nuestros estudiantes de diseño que se ubiquen por al menos un grupo de los jóvenes del curso para que ya están ubicados entonces en el trabajo que vamos a hacer que se lluvian ideas lo primero que tenemos que hacer es no criticar cuál es la idea que surjan todos los imaginarios y las ideas posibles y que las anoten van anotando todas las ideas ya les voy a hablar de qué vamos a sacar ideas en lo que están haciendo no se vale que critiquen ni juzguen las ideas que surjan ninguna idea puede ser rechazada inicialmente las tienen que evaluar y antes de comenzar debe quedar claro que todos los que estamos aquí somos iguales y que todas las ideas son válidas y que van a ser acogidas y analizadas en segundo lugar que es lo que estamos haciendo nos vamos a reunir las personas adecuadas y nos vamos a acomodar muy bien nos vamos a organizar para que tengamos la posibilidad de generar la mayor cantidad de ideas posibles entonces invitamos a la mayor o más que se vayan a la mayor o más en tercer lugar pues tormenta de ideas que se les ocurra todo lo que se les puede ocurrir en términos de lo que vamos a hacer ahora piensen lo siguiente y esto tiene que ser un proceso de innovación para que uno tenga una buena idea tiene que haber detrás muchas buenas ideas así que sin muchas ideas ahora esperamos que estos jóvenes después de la publicidad que he hecho la Universidad Nacional de Colombia pues estemos en capacidad de sacar algo significativo vamos a procurar de hoy poner efecto multiplicador que piensen piensen lo siguiente al final vamos a recoger las ideas y con el grupo de diseño las vamos a organizar y las vamos a presentar a los profesores para que trasciendan para que pensemos que en una clase de movilidad no puede ser una actividad pasiva en la que recibimos sino que también estamos en toda la posibilidad de ser propositivos de recoger ideas que ustedes lleven y a partir de ellas ojalá tengan la posibilidad de un futuro no muy lejano de verlas en acción que vamos a hacer sencillo señores esto es con tiempo yo voy a cronometrar para la primera parte vamos a 10 minutos cuando suene el reloj suspendemos pero vamos a pensar en soluciones a la movilidad sostenible en Bogotá piensen parte de lo que les he presentado en la charla de hoy hay muchos frentes para pensar disruptivamente en movilidad no solamente en los vehículos y no pensemos en una gran cantidad de ideas y por supuesto que grupos de cinco pero bueno no hay problema entonces vamos a tener 10 minutos para idear y luego en los 10 minutos el grupo va a definir de las ideas que están allí cuál es aquella emblemática que vamos a socializar con todo el grupo en términos de la movilidad para Bogotá reitero lo que vamos a hacer y acuérdense aquí no hay ideas malas todas son ideas fantásticas lo anticipo esas ideas las vamos a documentar muy bien de ser posible nosotros las trabajaremos desde diseño y se las vamos a entregar a esos y a Beatriz para que ellos presenten una serie de ideas que surgieron de un trabajo de esta clase de movilidad sostenible ¿les gusta la idea? si no les gustan también nos tocas en la barra perdón perdón vamos a trabajar ahí que no son así pues entonces señores voy a poner el reloj son las 12 y media 10 minutos señores les voy a contar una anécdota perdón el reloj pasó en Ecuador en un ejercicio les dije bueno vamos a votar corriente entonces ¿qué hago? pues para mí votar corriente era como ideemos ellos están esperando como que salieran ralles señores voten corriente tienen ideas no hay ideas malas 10 minutos empezaron ya las pueden registrar escribir primero cada uno las va a desarrollar como quieren desarrollar 10 minutos para ir diciendo vale yo estaba pensando respecto a lo que él dijo al principio la virtualidad y eso no sé no sé no sé ni las empresas para escuchar todo sé que tienes es pues si así Gracias. Gracias. Gracias.